Más solo no se puede estar más a solas que la dignidad Más al sur que esta soledad Más solo no se puede más Te di lo que tenía Perdí mi vanidad Y ahora que estoy sin ti No tengo ideas Ni para soñar Más solo no se puede más 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 Más solo no se puede más